María Chichirco, la ministra de Desarrollo Local, a quien le damos la cordial bienvenida a Noticiero El Salvador, el noticiero del pueblo salvadoreño. Muchísimas gracias. No sabe el gusto que me da estar en este noticiero, porque lo ve todo el mundo y entonces es una oportunidad de que nos juntemos con todo el pueblo amado para mí. De acuerdo. Vamos a hablar de varios temas, ministra. No, cómo no. Voy a contestar lo que pueda. Lo que no, pues, se lo quedo debiendo. Vamos a hablar precisamente del trabajo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo Local. Entiendo que hay importantes proyectos que están ejecutando desde que llegó usted a esta cartera. Cuéntenos cómo avanzan los proyectos y cuáles son los más emblemáticos que la gente está a punto de recibir. Mire, usted debe ser de su conocimiento que soy ministra de Desarrollo Local, Adonoren, y soy presidenta del FISDL. Así que voy a narrarle algunos proyectos que estamos haciendo como FISDL y también como Ministerio de Desarrollo Local. Como FISDL tenemos un montón de proyectos que podía pasarme todo el programa leyéndolos. Mire, quizá los vamos a publicar en nuestro diario El Salvador. Es un periódico bueno, bonito y barato. ¿Verdad? Podemos publicar. El periódico, sí. Entonces, aquí tengo dos hojas, pero bueno, allí los vamos a publicar. Quizá puedo informar tantito al pueblo salvadoreño que tenemos varios proyectos. Voy a hacer mención, si usted me permite. Por supuesto, espacio suyo. Muchas gracias de algunos proyectos que tienen mayor cantidad de dinero, ¿verdad? De inversión. Tenemos ahorita la introducción del sistema de agua potable y saneamiento en el municipio que acaba de operar Morazán. Con un monto de 595 mil 129.97 centavos. También tenemos otro proyecto de saneamiento en el Cantón Metalillo. Primera etapa, Cajutla, Sonzonate. Ya fui a echar unas paladas yo ahí donde estamos. Hizo la, puso la primera piedra. Sí, la primera palada en el, en el, en el, en donde se está haciendo el tendido para, para el agua potable. A un costo de 583 mil 393.48. También una obra nueva en la colonia Santa Teresa de las Flores, Zapoppa. Edificio de dos niveles, servicios sanitarios, cancha de fútbol con grama artificial, graderíos metálicos, cancha de básquetbol con piso acrílico, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, malla ciclón, iluminación. Esto estamos a punto de inaugurarlo. ¿Cuándo lo inaugura? No tengo el día exacto, pero un día. Pero ya está a las puertas de la inauguración. Ya, el monto es 607 mil 252.2 centavos, un poquito más de medio millón. Tenemos introducción y ampliación de energía eléctrica en diferentes sectores del Cantón Casablanca, en Perquín, Morazán. Con un costo de 107 mil 901.37 dólares. Una obra nueva y remodelación en colonia Crediza, Soyapango, que es una cancha de fútbol con grama sintética, construcción de edificio, juego de niños, graderíos, iluminación, equipamiento. Con un monto de 554 mil 334.25. Remodelación de centro de desarrollo artesanal Sedart en Nahuizalco, con un monto de 228 mil 690.52. Electrificación en diferentes caserillos y cantones del municipio de Tacuba, Huachapán. ¿Y en el occidente? Sí. Es que un poco al oriente y al occidente, porque parece que en los extremos El Salvador no. Qué alegre. Allá son mis tierras, Huachapán. ¿Verdad? Pues allí estamos. Y Tacuba especialmente, de mi papá. Y allí vamos a construir un proyecto novedoso que tiene el presidente, que se llama Mi Nueva Escuela. Que es otra visión, desde la infraestructura hasta los contenidos, etcétera, otras novedades. Son varios los proyectos que se están implementando a través del FISDL. Sí. Y sabemos, ministra, también que han tenido una participación muy activa durante la pandemia. ¿Cuál fue el papel, precisamente, de María Chichilco y de todo su equipo en el ministerio durante la pandemia? Mire, gracias a Dios no me he enfermado durante la pandemia. ¿Eso es bueno? Eso es bueno, porque no me ha permitido estar ni un día sin actividad. Hemos hecho de todo, coordinando todo el trabajo y el trabajo del Mindel, que usted sabe que es la DAA, Ciudad Mujer, la atención a las víctimas y otras tantas cosas más. Ciudad Mujer todavía está funcionando. Sí, cómo no. Es un programa muy bueno. Y allí le estamos, solo que le estamos incorporando nuevos contenidos, ya le voy a explicar. Con relación a lo que me preguntaba sobre cuál ha sido el accionar del ministerio en la pandemia, hemos, como decía, desde conducir el quehacer en general hasta ir a llenar raciones a la DAA, a la Dirección de Asistencia Alimentaria, porque precisa a veces demandar tantas raciones a tal lugar y como una cantidad, no digamos el 100%, el 90%, pero una cantidad común, un 50% de trabajadores del FISDL y del ministerio tuvieron que irse a casa porque tenían, por el decreto, ¿verdad?, que los mayores de 60 años, las embarazadas, los que tuvieran enfermedades crónicas. Por eso estábamos un poco limitados de personas, pero hubo personal que también trabajó desde sus casas a través de, así, virtualmente. Hablaba de limitaciones de personas, pero también hubo limitaciones de recursos. Sabemos que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha estado solicitando recursos a la Asamblea Legislativa sin que estos sean aprobados. Mire, sinceramente le digo que yo con mucha pena he podido ver la conducta de los diputados. Le digo con mucha pena porque cuando se ponen las personas así odiosas, se cierran y no tienen inteligencia. Imagínese usted que en este periodo era cuando ellos hubieran reaccionado más positivamente, digamos, o positivamente, no más porque no ha sido menos, para decir que un poco más. Cuando ha habido la necesidad de aprobar los créditos para asistir a la población en la pandemia, se han puesto cerrados. Y es lamentable porque era el momento que ellos podían decirle, ¿cómo no? Aquí lo aprobamos y el pueblo salvadoreño ver que verdaderamente los portadores de su soberanía, que son los diputados, porque uno en el voto ahí entrega la soberanía, respondían. Respondían. Usted ha sido diputada, ministra. Estuve allí para conocer el funcionamiento y cómo es la Asamblea Legislativa. Le pregunto esto porque quisiera saber su opinión respecto al comportamiento de los diputados de cara a esta pandemia. ¿Realmente hay falta de compromiso de los diputados con la gente y con el gobierno para poder hacerle frente a la pandemia? Totalmente. Mire, es lo que le digo. Yo lo he visto con mucha pena porque yo me cruzo por todo el país y voy en los lugares más recónditos de este país. La gente sencilla, que usted la va a ver, que pareciera que no tiene la capacidad de visibilizar la realidad nacional. Toda la gente está molesta con los diputados, pero muy molesta, porque ellos no han tenido voluntad para responderle al pueblo. Porque, digamos, si no quieren al presidente, que yo no les estoy diciendo que lo quieran, pero que sean responsables. Si el presidente es presidente de la República, porque el pueblo salvadoreño lo elegimos. Y entonces debieran de tener un poquito de respeto por el pueblo salvadoreño, que tomó esa decisión contra viento y marea. Todo el mundo sabe que tuvo un montón de dificultades el presidente Nayib Bukele, desde para inscribirse. Pero todo se fue, como dicen que a veces los astros se alinean. Entonces se fue juntando hasta lograr que aunque fuera a las 11 de la noche se inscribiera. Y cuál es la sorpresa grande, que saca una cantidad de votos que ni todos los partidos sumados no lo alcanzaron. Debieran de ser, perdónenme, pero más inteligentes, hombre. Realmente los diputados tienen falta de realidad del país, es decir, les hace falta conocimiento de la realidad. Le dejo ese planteamiento, esa pregunta, y vamos a hacer la primera pausa de esta segunda entrevista. Volvemos hablando con la ministra María Chichirco. Ya regresamos. Los diputados realmente les hace falta conocimiento de la realidad que vive el pueblo salvadoreño. Le pregunto esto porque usted anda en los cantones, caseríos, en el campo. ¿Qué dice la gente al respecto? Y porque también he sido diputada. Yo con esos tres años que estuve allí me pude dar cuenta que pierden la sensibilidad. Allí se pierde la sensibilidad, porque allí solo se piensa partidariamente, no se piensa en el pueblo salvadoreño, en sus necesidades. No, allí si un proyecto de ley beneficia a la población, pero no produce votos, entonces no hay apoyo, no hay votos para aprobarlo. Se lo digo con conocimiento de causa. Y precisamente como conocimiento de causa, quiero que usted vea el siguiente audio. Quiero mostrárselo también al pueblo salvadoreño sobre el diputado Ricardo Velázquez Parker del Partido Arena, donde él hace un par de horas en la Asamblea Legislativa llamaba a los aparentes enemigos del gobierno a unirse. Veamos lo que dice el diputado y vamos a analizar sus declaraciones. FMLN, le voy a dar un consejo. Ustedes y yo no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, pero el gobierno es su enemigo, los trata como su enemigo. A mí me trata como enemigo y el adversario de tu enemigo es un aliado natural. Así que en lugar de estar disparando para acá, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo a corregir lo que podemos corregir? Ministra, ¿cómo podemos responder a esas declaraciones del diputado de Arena, Ricardo Velázquez Parker? Él no sabe qué coge ese enemigo. Ni nosotros, que verdaderamente estuvimos enfrentados fusil en mano, no somos capaces de decir el enemigo, como vamos a decir que el ejército es nuestro enemigo, para decir con quienes estuvimos enfrentados. Pero él, que gracias a los votos del pueblo está allí, estar incitando a polarizar la sociedad, yo creo que eso es estar enajenado de la realidad. Y quiero decirle que en relación a lo que hablábamos, mire, ahí hay diputados que tienen, que cuando yo llegué a la asamblea en el 97 ya estaban allí. Ya tenían sus años ahí. Ya estaban allí. Y hoy no veo a algunos de ustedes de esa época, pero allí están de asesores, va a creer usted. No, es una cosa tan terrible, porque en primer lugar es decirle al pueblo salvadoreño, nosotros somos los mejores, solo nosotros podemos estar en la asamblea, ustedes todos los demás nos sirven para esto. Veinte años allí usted, no hombre, a mí me diera vergüenza, sinceramente. Yo con tres años salí aprendida la lección. Bueno, pues uno debe hacer escuela y permitir que otros lleguen y hagan escuela. No, pero que los otros no saben. Es una cosa triste. ¿Cómo van a tener sensibilidad humana si nunca van de no ser en elecciones? Mire, yo, los mismos alcaldes de los partidos, de estos partidos del PDC, del FMLN, de ARENA, mire, me duele tanto cuando usted me habla de don Rodolfo Parker. Si él, tal vez él no, porque no le importa, pero el pueblo hacía un registro primero, se acabó al PDC. Y le digo esto porque yo, antes de ser guerrillera, yo fui militante del Partido Demócrata Cristiano cuando había gente de respeto en ese partido. Después me desengañé que por allí no llegábamos a ningún lado y entonces me incorporé a la lucha social y después a la lucha guerrillera. Gracias a Dios eso ya pasó y ahora estamos en otro momento en el que verdaderamente deberíamos de construir una cultura de paz, de verdad, que fue un compromiso cuando la firman los acuerdos de paz. Pero nadie la quiere porque le saca más ganancia de tener al otro prójimo encolerizado contra el otro hermano que de unirlos. Entonces sacan más provecho de ellos. No, mira, y entonces lo agitan tres meses antes de las elecciones. Pasados esos tres meses, pasadas las elecciones, se olvidan de la gente. Precisamente usted hablaba hace poquito de alcaldes y quiero compartir las siguientes imágenes para conocer sus reacciones, ministra. Y es lo que ocurrió precisamente en Ilopango. Y es que una denuncia ciudadana precisamente alertó a la Policía Nacional Civil sobre un presunto robo de paquetes alimenticios que entrega el gobierno y que fueron entregados en sede del Partido Arena, en Ilopango. Y ahí estamos viendo las imágenes, ministra. Una especie para trasegar los paquetes que entrega el gobierno y al parecer ser utilizados por el Partido Arena para entregárselo a la gente a nombre de ellos. Ya la policía detalló que acudieron a la sede del referido partido ante este hallazgo de paquetes alimentarios en el lugar e indagaron precisamente las causas que originaron que la ayuda del gobierno no llegara a la población. Ese es el colmo de lo vergonzante. Si los dirigentes del Partido Arena tuvieran un poquito de moral, digamos, yo ya hubiera sancionado a los que hicieron eso. Ellos hubieran sancionado a sus militantes que hicieron eso, a menos que ellos lo hayan ordenado, que el asalto y robo de estos paquetes son los paquetes para calmar la necesidad, el hambre de la población. Paquetes, dice el gobierno, que iban a llegar a la gente y no llegaron. Imagínense. Para hacer campaña ellos, qué vergüenza. Todo el tiempo han sido así. Todo el tiempo han sido así. Los partidos políticos tradicionales solo utilizan al pueblo para que le den su voto para seguir otros tres años más y otros tres años más y así hacer décadas en la hambre legislativa. Y no han pensado nunca. Yo no conozco en otro periodo. Mire que tengo 70 años. Yo nunca había visto un gobernante que se preocupara por que la gente comiera. Y nunca ha habido una pandemia. Gracias a Dios, nunca ha habido pandemia en lo que tengo de vida como esta que estamos sufriendo hoy. Donde le toca andar con mascarilla. Que dice que es un martirio, ministro. Sí, exactamente. Y que si no hacemos eso, nos contagiamos. Y algunos hasta reniegan. Que no, que ese es puro invento del presidente Bukele. Mire, yo le juro que si no hubiera estado el presidente Bukele dirigiendo esta nación a saber qué tendalada de muertos no hubiéramos quedado en las calles. Porque realmente los seres humanos somos indisciplinados a veces. Y entonces no, no, por más que le digan uno no obedece. Gracias a que él dijo no, aquí tenemos que poner en cuarentena a todos los que no, no acatan la orientación para mitigar la peste. Yo le aseguro como estuviéramos. Y a nivel del mundo él ha sido muy bien evaluado. Yo no sé por qué hay algunos que no quieren ver. ¿Cómo evalúa usted el escenario político, ministra, de cara precisamente a las elecciones y esta negativa que hay en la Asamblea Legislativa, esta confrontación entre el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, interpelación de funcionarios en la Asamblea Legislativa, estas creaciones de comisiones especiales, el tema del bloqueo de los préstamos para que el gobierno pueda impulsar proyectos. ¿Cómo ve ese escenario en la Asamblea Legislativa y el escenario político que se podría formar próximamente? Mire, yo le voy a decir una cosa. La Asamblea Legislativa es una instancia buena y necesaria, pero los diputados actuales están tan desgastados que yo le puedo decir que si queda alguno de los que están serán contados, ¿sabe? La gente no los quiere más allí. Es vergonzoso, se hubieran ido mejor por la puerta ancha, pero van a tener que salir despreciados del pueblo. Esa gran contradicción que les agarró con el presidente Bukele. Mire, voy a decirle una cosa. Ellos lo critican hasta decir basta. Hombre, pero ellos son políticos viejos e incluso hasta se llaman la clase política. Y si son la clase política, ¿por qué no actúan como políticos de verdad? En el buen sentido de la palabra. Pero les ha agarrado un odio tonto. Que me perdonen, pero es un odio tonto. Que a lo que los ha llevado, ellos solitos, se han dirigido, digamos, ellos solitos se han llevado a un extremo increíble de desgaste. Increíble. Ellos no van. Yo voy a los rincones de este país y la gente no los quiere. Hombre, por Dios, hubiera. Hubieran, yo pienso que ellos deberían de hacer una reflexión profunda. Estamos haciendo bien o mal. ¿Verdad? Una reflexión profunda. No el capricho del partido político que les dice, porque una vez en un programa que me hicieron, yo dije que la escala de mando era, que me preguntaron, ¿y los diputados mandan en la hablea? No, les dije, no mandan. Y entonces, le voy a decir la escala de mando, le dije yo. El diputado hace lo que la jefatura de fracción le dice. Parense por esto, vamos a votar. Ahí está uno levantando la mano. Yo me sentía tan mal que yo quería salir corriendo de allí. Y salió corriendo. Y salí corriendo. Y no volví. Y entonces, al jefe de fracción lo manda el partido y al partido lo manda el que le dé el piso. Es una cadena. Es una cadena de esclavitud. Entonces, yo pienso que lo mejor que nos sucede a los albadoreños cuando escuchamos nuestra conciencia y seguimos nuestro criterio, lo mejor es que rompemos las cadenas que nos atan y nos esclavizan. Ministra, tengo menos de un minuto, pero quisiera hablar un poco sobre el tema del mozote y saber cuál es el seguimiento que ustedes le están dando a estas víctimas del conflicto armado. Mire, nosotros estamos, como FISDL tiene un deber según la sentencia emitida por la Corte Interamericana y entonces las cosas que nos quedaron como FISDL, las responsabilidades fueron tres, construir 16 redes de energía eléctrica en las zonas de influencia que benefician a la víctima. O sea, están haciendo un acompañamiento a los familiares de la víctima. Exactamente. Segundo, construir la línea trifásica para la conexión eléctrica de los sistemas de agua potable en la zona para que el bombeo y rebombeo tenga la fuerza suficiente porque la energía monofásica no funciona. No sirve para eso. Y tercero, construir infraestructura para la atención de personas adultas mayores en el mozote y en los lugares aledaños. Aquí traigo yo escrito algunas cosas que ya realizamos. Mire, le voy a decir, la construcción de 16 redes de energía eléctrica en la zona de influencia que benefician a las víctimas. Es estar realizado la construcción finalizada de 41.95 kilómetros de tendido eléctrico. Y pueden ir a verlo, el que tenga duda, ¿verdad? Primario y secundario, tendido eléctrico primario y secundario. Instalación finalizada de 273 tableros eléctricos integrales. Son las tablitas para que la gente la introducción en las viviendas. Instalación finalizada de 273 postes metálicos de 4 por 6 de diámetro y la conexión domiciliar eléctrica a la red de la empresa distribuidora de energía eléctrica finalizada para 273 familias beneficiarias. Son varios los proyectos que se han realizado. Este ya está realizado. Tengo menos de un minuto, ministro. Ay, Dios bendito. Pero bueno, también tenemos la conversión de 5.93 kilómetros de sistema eléctrico. Estamos, ya construimos una casa para la atención de adultos mayores en el cantón La Joya y está en ejecución otra casa en el cantón La Guacamaya. Todo esto, lo primero cuesta 122.658.33 y 616.824.81. Inversiones importantes, ministro. Inversiones que van a beneficiar a toda esa población vulnerable que han estado abandonados y que ahí estamos. Y yo le aseguro que vamos a invitarla próximamente para poder charlar a detalle de esos temas. Ya, nos pasamos tres minutos, pero sin duda la gente también estaba pendiente de sus declaraciones y ver qué se estaba haciendo en cuanto al tema del Mozote. Muchísimas gracias, ministra. Yo también quiero darle muchas gracias al canal por invitarnos a este programa bonito que lo miro todas las noches y también un saludo al pueblo salvadoreño que está pendiente de las noticias en este canal y decirles que sigan siendo como son, sabios, inteligentes y que pongan atención a su conciencia, a su corazón, a su cerebro. Por eso Dios nos dio esa bolita gris que se llama cerebro. Solo usándolo es posible romper las cadenas de la esclavitud. un abrazo para todos, todos los que viven en todos los rincones de este país, hombres, mujeres, niños, jóvenes. Estoy tan entusiasmada porque hay una multitud de jóvenes que usted no tiene idea. Muchas gracias, oye, por invitarme a este programa. Tal vez no seré una gran, dilocuente, pero me encanta tener la oportunidad de conversar con todo el pueblo salvadoreño. Gracias. Gracias también a ustedes. Muy buenas noches. Nos vemos mañana. Cuídense. Hasta mañana. Ministra, gracias. 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 Gracias.